El principio era porque si nada estábamos ya teniendo. Y en vez de una hora y tres horas que hemos tenido, hubiéramos tenido un segundo, o sea, no faltaba nada. Porque la hora de ir, sí, no me acababan. Medio hora que no me quedaba. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.